¿Y para qué quiero vida sin honra si malamente jugué? Yo como un creído me equivoqué, triste es mi vida Joven querida y este albur yo lo jugué ¿Para qué quiero vida sin honra si solamente jugué? Si me matan a balazos, no es que me maten al cabo y que Albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra hasta donde tuve aposté Si me matan a balazos, no es que me maten al cabo y que Yo como creído me equivoqué Yo como un creído me equivoqué, triste es mi vida Joven querida y este albur yo lo jugué ¿Para qué quiero vida sin hombra si solamente guguen? Si me matan a balazos que me maten al cabo y que Algo de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre, yo mi vida la hipotequé Y todavía valor me sobra hasta donde tuve aposté Si me matan a balazos que me maten al cabo y que Algo de amor me gustó, yo lo jugué 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 Algo de amor me gustó, yo lo jugué